¡Suscríbete al canal! Vamos a correr, por aquí podemos correr y agarrarnos ahí. Y ahora correr allí hasta el bordillo. Bien. Creo que estamos cerca ya de enfrentarnos al puñetero vizir. A ver. Bien. Vale. Y desde ahí... Bien. Tiene pinta que no queda mucho de juego, ¿eh, chicos? Tiene pinta, según me habéis venido diciendo en comentarios, que estamos ya casi en el final. Venga, coge... Eso es. Arenas. Que deberíamos cargarlo todo. Vale. Vale. Ya espacito, ¿eh, príncipe? No la liemos ahora. Vale, espérate. Échate un poquito. Eso es. Hacia la derecha. No. Venga. Y ahora, cuidado. Ahora, cuidadito. Cuidadito, que he visto que ese bordillo es muy puñetero. Espera, espera, espérate un momento. Espérate un momento. Claro, ponte de pie, porque veo que eso se mueve, pero esta parte no. Eso es. Así evitamos riesgos innecesarios. Venga. Espacio. Vale. Bien. Con buena letra. Con buena letra. A ver. Por aquí hay jarrones o algo para romper. Parece que no. Nada. Y aquí hay una puerta. Tiene que haber algún activador de esos por la pared. A ver. Oh, no, no, no. Tengo que subir por las columnas. Vale. Vale. Aquí hay un bordillo. Vale. Estamos ahí. Vale. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que es de los que se mete para adentro. Vale. Quieto. Quieto, quieto. Eso es. Al balcón. Venga. Perfecto. Estamos, chavales. Estamos. Fijaos, ¿eh? Esta zona se nota de mucha más categoría. Esto debe ser las estancias del visit ya. Le vamos a cuchillar con nuestra carga del tiempo en cuanto le veamos. Venga. A beber un poquito. Y esto tiene pinta de ser ya el último guardón. Así que vamos a guardar. Ahí encima. Bien. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Hay dos fuentes, ¿no? Una, ¿eh? Hay dos fuentes. Bueno, fijaos la vista. Casi no se ve nada porque no está ni texturizado el horizonte. Pero bueno, a ver, recordemos que ese juego era de Play 2. Y simplemente, bueno, pues aquí le han hecho una especie de remaster. Añáñole un filtro de alta definición. Y poquitas cosas más, ¿eh? La verdad. A ver. Por aquí. ¿Qué tenemos? Un balconcillo. A ver, que parece que esto se abre. Eso es. ¿Hemos tocado algo? ¿Se habrá abierto esa puerta de ahí abajo? A ver. No. No se ha abierto. ¿Qué es lo que hemos... Ah, se habrá abierto esto de aquí. Os preguntaréis cómo es que permití que esto ocurriera. Tantas muertes y más que habría, seguro. Un imperio reducido a escombros. Un príncipe expulsado a las calles y perseguido como un delincuente común. Pero yo había visto la línea del tiempo. Y de todos los finales que se me habían revelado, este era el más prometedor de todos. Pues el príncipe tendría la oportunidad de enmendar las cosas. Prestad atención. ¿Ves? ¿Ves? Vale. Buena señal, cuando ha dicho que el príncipe tendría la oportunidad, chavales. O sea, que una oportunidad tenemos. De tener esta. Veamos, ¿dónde he puesto las espadas? ¿Zervan? ¿Qué pasa? Por si no vuelvo a tener la oportunidad. Cerda insolente, os ofrezco vida eterna. Y así es como respondéis. ¡Oh, qué divertido va a ser transformaros! ¡Hola, príncipe! ¿No es la bienvenida que esperabais exactamente? Vale. A ver, quietecito, eh, chaval. Quietecito. ¡Uy, bo! Eso hay que esquivarlo, eh. Los bolones esos hay que esquivarlo. Vale. A ver, yo no sé si me puedo hacer caviar. Vale, sí. A lo mejor darle con la espada del padre. Cuidado. ¿Qué está haciendo? ¡Hostia, nos lanza piedras! Vale. Tres golpes con la espada, nos cubrimos y contraatacamos. Cuidado. Cuidado, cuidado que nos va a tirar el pedrolo ese. Vale, aquí va. Venga. Dos pedrolos. ¡Eh! Ahí me estaba cubriendo. No me empiece a hacer pírulas con la cobertura, eh. Funciona bien, eh. La espada del padre, eh. Bueno, esta primera fase la veo muy fácil, eh. Vale. No me voy a hacer otra historia de las suyas. Ahí tienes que haber esquivado al campeón. Cuidado, nos tira otro. ¡Bien! Como solo sea esto el visir, me va a parecer muy sencillo, eh. No, me tendrá. No, claro que tenía otra fase o aún más cositas. Bueno, ¿y ahora qué? Vale, nos tira él. Tenemos que acercarnos a él. Pero ¿cómo nos acerco ahí? ¡Ah! Espérate, que a lo mejor me puedo... Cuidado. Mierda, eso es lo que hay que evitar. A lo mejor me puedo apoyar en la columna que tiene detrás. A ver. Vale. Ah, y me sale lo de hacer el... Mi hijo de la matanza ese. Vale. Tengo que ser más rápido. Tengo que ser más rápido. Bueno, ¿y por qué demonios no me lo hace? Me estoy dando al botón, tío. Espérate. Tengo que subir de arriba el todo. ¡Eh! No entiendo por qué no lo ha hecho. A ver. A ver. Eso. Le vamos a echar atrás en el tiempo. Eso es. Esa piedra se puede evitar fácilmente. La meto por aquí. Vale. Le he dado al botón para que hagan lo de la matanza, pero ni me ha respondido. A ver. Uh, estoy listo de papeles ya, ¿eh? A ver. Vale. Tiene un timing, por lo que veo. Buah. Esto hay que rebobinar mucho más atrás. Si no, no le hacemos nada. No. Es que no entiendo por qué no salta, tío. Con el heledado, ¿eh? Listo de papeles. No. Así es. Bueno. No nos ha dejado muy lejos. Es que solo tenemos tres depósitos de arena, ¿eh? Solo tenemos tres depósitos de arena. Ya conocemos la fase del combate, o sea que ya es no fallar. Ser precisos. Empezamos con los golpes esos de pinza. Si ya sabes cómo va esto, campeón. Ya sabes cómo va esto. Venga. Pedro lo esquivado. Venga, a ver qué haces ahora. Artista. Equivado. Me voy a tirar otra. Venga. Equivado. Muévete. Pagaréis por lo que habéis hecho a mi pueblo. Exactamente. Que deberíamos agradecértelo encima. A ver, como buen dictador al visil este le faltan tres cociditos, ¿eh? Venga. Vamos al lío, visil. Vale, chicos. Ahora es cuando no hay que follar. Ahora no hay que fallar, ¿eh? Ahí hemos fallado. Y el numerito... Príncipe te lo guardas, campeón, ¿eh? Eso del numerito, del salto y del giro ahí, para que nos enchufe el pedrolo... Mal asunto, ¿eh? Venga. Fuera. Un ala. Venga. Ahí le tenemos colocado. Bien. Vale, perfecto. Dos alas. Venga, a ver dónde se coloca nuestro amigo. Ahí. Nos hemos llegado tarde. Vale. Hay que engañarle. En esta tercera fase hay que engañarle el tardo. Mira, ¿veis? Ahí se ha colocado. No. Ahí me he comido yo dos pedrolos. Que no tenía que haberlo hecho. Venga, vente para acá. Vale. Genial. Vente para acá. Ahí te tengo. Pues sí. Parece ser que va a haber una tercera fase. Ha salido a disparar un visita arriba y nos ha levantado todo esto. No me digas que tengo que subir hasta ahí, tío. ¿En serio? Por aquí, ¿no? A ver. Vale, quieto ahí. Venga, corremos por la pared. Vale. Claro. Es importante que no nos dé una bola de esas mientras estemos saltando, porque si no, nos tira abajo, ¿eh? Seguramente moriremos, ¿eh? Venga. Volvemos por la pared. A la barandilla. Genial. Qué cabrón, tío. Qué cabrón, tío. ¿Cómo evito eso, tío? Vale. ¿Y ahí por qué no has llegado, tío? Vale, me ha matado porque no estoy arriba. Vale, vale, vale. Eso hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Porque si no, ya veis lo que pasa. Venga, hay que correr más por la pared todavía aquí. Bien. Sube, rápido. Vale. Bien. Vale, sube. Y de ahí. Ahí, ¿no? Vale, y de ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Allí. Ahí. Ahí. A ver. Ya lo tenemos. Ya le tenemos a este golfo. Ya le tenemos. Hay que esperar que la edad brille. Ahí está. Ahí está. ¡Esto no es lo que la vaga prometida! 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 Este mundo no se hizo para mí. Pero hay otros. Y yo encontraré mi lugar como vos habéis encontrado el vuestro. ¡Esto no es lo que la vaga prometida! Quedad libre, príncipe Vuestro viaje llega a su fin ¿Qué pasa? Todo lo vuestro me pertenece por derecho Y esto me pertenece Vale, estamos aquí con el príncipe oscuro, por lo que veo Claro, hemos acabado con el visir, pero el príncipe oscuro Tengo fuerza para quedarme y una vez destruido el visir Puedo ocupar vuestro lugar, dirigir el reino y no hay absolutamente nada que podáis hacer al respecto Ahora anda, hay que ir saltando por las plataformas estas, que son como invisibles A ver, en fin, ponla para ahí, ¿no? Parece Cacharrazo Qué chulada, tío, es como un sueño o algo así, tío Las guerras que podríais haber librado, los monumentos que habríais erigido en vuestro honor, las mujeres que habríais Pero me habéis fallado, príncipe, os habéis vuelto blando y compasivo Hicisteis oídos sordos a mis intentos de que buscarais la gloria Así que aguardé, esperando el momento adecuado para atacar Saltar para adelante, no, me he caído Vale, hay que dejarse caer, vale, y aquí subir Claro, las plataformas son como medio invisibles, eh, veis Ahí, saltamos ¿Dónde estamos, tío? Un reino etéreo, tío, se abona mucho, eh El control del imperio más grandioso del mundo Con el poder a vuestra disposición, podríais regir el mundo entero Lo habéis echado a perder, príncipe Eh, no se ha agarrado el condenado Así que debería ser mío No sois más que un parásito Vos no merecéis nada Pero, ¿por qué no salta, tío? Es que a lo mejor no es por ahí, es ahí, donde está el... El príncipe oscuro Es aquí Claro, es por este lado Despacio, despacio, príncipe Cuidado, no te caigas Como un reino etéreo, tío ¿Cómo que no? ¿Acaso no me lo he ganado? ¿Creéis que estaríais aquí ahora mismo? ¿De no ser por? ¿Dónde está el príncipe oscuro? ¿Cuántas veces os he despejado el camino? ¿Derribado a vuestros enemigos? ¿Recordado cuál era vuestra misión? ¿Vo es allí? Mientras vos os limitabais a llorar por vuestro padre Y Kailina y Pharah Diciendo que todo lo malo siempre os ocurre a vos El príncipe llorón Vuestras palabras están vacías Siempre han estado vacías Solo sois un espíritu egoísta y desesperado ¡Hala, qué chulo un barco, tío! ¡Sube, sube, sube! Vale ¿Y ahora? ¡Ahí! ¡Aquí te tengo, campeón! Si soy egoísta, príncipe, es porque vos lo sois Si soy desviadado, temerario e inmoral Es porque vos lo sois ¿No he hecho un salto? No he hecho un franete de magia Ningún visir alocado me conjuró Yo soy vos He visto los errores de mis acciones Y he vagado a los reinos de oro, este, ¿eh? ¡Ya no soy esa persona! ¡Para acá, campeón! Las estaciones cambian Los gustos cambian Pero la gente La gente nunca cambia Os engañáis a vos mismos pensando lo contrario No os enfrentéis a mí Soltad vuestra espada ¡Aceptadme! Hasta ahí no llego A ver... Ahí no voy a llegar de un salto, ¿eh? No tiene pinta, vamos No, no llego de un salto Es que parece que la plataforma se ensancha, ¿no? ¿Cómo demonios hago esto, tío? A ver, ahí Ahí no me voy a dejar caer A ver... A lo mejor tengo que saltar ahí, a ver No Ahí salta el vacío ¡Qué raro! ¿Cómo es esto, tío? A ver si es que tengo que volver aquí ¡Anda! ¡Ha cambiado! ¡Mira! ¡Ha cambiado! Ahora es más... Ahora sí Llego ¡Qué curioso, tío! Tenías que volver atrás, tío Vale Por aquí, por la pared Cuánta violencia Vuestra furia no hace sino alimentarme Tengo una pregunta ¿De verdad habéis cambiado? Al fin y al cabo, aquí sigo Delante de vos ¡Cogía! ¡Ay! Me he caído ahí He querido forzar mucho Venga, sube Ahora sí Ahí estás ¿Y ahora qué? ¡Fara! 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 ¡Dad media vuelta! ¡Despertad! ¡Yo os guiaré! Vale ¿Y este qué es? ¿Princio acá? Me ha dicho que no marchemos Pues eso, vamos a hacer Vámonos con Phara Eso os ha salido bien ¿Veis cómo se tiró ahí fallando? Solo un ratito para salir Y hemos llegado, chavales Despertad 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 ¿Os encontráis bien? Creo Creo que por fin se acabó Príncipe Príncipe Aún hay algo que no entiendo ¿Cómo supisteis de verdad mi nombre? Muchos creen que el tiempo Es como un río que fluye seguro y pelot En una dirección Pero yo le he visto a cara al tiempo Y os aseguro que no es así El tiempo es un océano en la tormenta Os preguntaréis quién soy verdaderamente ¿Por qué digo esto? Venid Os voy a contar una historia Como ninguna otra Que hayáis escuchado antes Bueno chicos Pues hemos completado Prince of Persia Las dos coronas Bueno Tengo mucho que decir aquí Tengo mucho que decir Porque Bueno Lo primero es decir que el juego me ha gustado ¿Vale? Me ha gustado Como me gustó también La sanidad del tiempo Pero Tiene algunos peros ¿Vale? Tiene algunos peros Porque hay veces que el control No es todo lo preciso Que requiere para un juego tan preciso Como es este Me explico Hay situaciones en las que el príncipe Tiene que hacer saltos muy Muy al milímetro Y Hay veces que Tú le das a que corra por la pared Y Se pone a subir para arriba Tío Yo no creo que mi mando esté mal Ni mucho menos Yo creo que simplemente es un juego Que requiere mucha mucha precisión Y el control Podría estar un poquito más depurado ¿Vale? A ver Técnicamente Estamos hablando de un juego de PS2 ¿Vale? Evidentemente esto cuando salió en el 2005 Sería la bomba En gráficos Actualmente en el 2024 Casi 20 años después Pues hombre La verdad que canta un poco por soleales Algunas texturas ¿Vale? Pero ya digo El juego tiene un desarrollo Muy muy entretenido Y me parece a mi Que es casi un juego Que Que sobre todo Ya digo Te anima a continuar A ver como se desarrolla La historia Que por cierto El final es un guiñazo A la sanidad del tiempo Juego Que a mi personalmente Me gustó un poco más que este ¿Vale? No he jugado todavía el 2 Más adelante Si eso me planteo traerlo Y Y personalmente A mi la sanidad del tiempo Me gustó más ¿Vale? Pero esto Bueno Esto va por gustos Habrá gente que le guste más este O le guste más la sanidad del tiempo Si es verdad que yo En la sanidad del tiempo No noté tantas imprecisiones En el control Como en este No sé si tendrá algo que ver O a lo mejor es un Un problema del fallo Que yo he traído El caso es que el juego A mi me gustaba Yo he conseguido un juego Bueno Notable ¿Vale? Está muy entretenido Y si a día de hoy Este juego por ejemplo Remasterizar la trilogía Y arreglar el tema del control Lo pusieran un poquito más preciso Sería un gran juego Yo creo que algún punto más Ganaría ¿Vale? Bueno Los jefes finales Como siempre Es coger un poco sus mecánicas En el caso del visir Hay que ser muy preciso Con el tema de De Las ejecuciones Los ataques estos Que brilla la daga Ya sabéis Y por lo demás Un juego que está bastante bien Con una buena banda sonora Y que Bueno Se puede decir que Cierra la trilogía De la sanidad del tiempo No sé si esta saga Retomará Todos sabemos que se anuncia Hace tiempo Un remake de la sanidad del tiempo No sé si habrá nuevas entregas Ha habido una entrega nueva Llamada las dos coronas No Sí las dos coronas No The True Crones Sí bueno En inglés era The True Crones ¿Vale? Y es un desarrollo Totalmente distinto No tiene nada que ver Con esta trilogía Es un Metro Ibanean 2D Que Bueno En su día no lo traje De estreno Y lo tengo Porque ya lo he puesto En la pestaña de comunidad Que ya lo tengo ya Y a lo mejor Un primer contacto Os traigo ¿Vale? No me queda más Que agradecer a los que Me hayáis acompañado En la grabación de la serie Agradeceros a todos Los que habéis estado Los que habéis estado Apoyando la serie Capítulo a capítulo Mandaros un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Más adelante A ver si puedo traer La tercera entrega Y completamos la trilogía Gracias a todos Los que habéis apoyado El canal A día de hoy Gracias a los que estéis Ahí Mejor dicho Apoyando el canal Actualmente Y os mando un saludo Nos seguimos viendo Cuidaros mucho chicos Cuidaros mucho Debo continuar desde aquí Cuando regreso Regres Gracias por ver el video.